Siete de la mañana, treinta y siete minutos. Acompáñenme porque tenemos entrevistas en esta mañana para hablar acerca del trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Está con nosotros ya el senador Rubén Gutiérrez para hacernos conocer lo que en este momento está sucediendo con la comisión. ¿Cuánto se ha avanzado en la revisión de la documentación de estos ciento noventa y ocho postulantes? Vamos a saludarlos. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Milton Guzmán los saluda desde Estudios en Aviaí a la Televisión. ¿Cómo está, Milton? Muy buenos días. Gracias por el contacto y permitir a través de este medio de comunicación informar a la población boliviana. Milton. Vamos a arrancar de inmediato, senador. Por favor, ¿cuánto se ha avanzado ya en la apertura de sobres? Bueno, sí, estamos ya avanzando a paso firme. La convocatoria prevé seis días calendario para la revisión del cumplimiento de los requisitos por parte de las y los postulantes registrados. Consecuentemente, en la primera jornada del día de ayer, la Comisión Mixta de Constitución se ha organizado en dos subcomisiones, conforme siempre al reglamento y la convocatoria. Este es uno de nuestros referentes normativos por el cual la comisión debe cumplir sus actividades y sesiones permanentes. Entonces, como les decía, dos subcomisiones. Hemos cumplido en una primera jornada la revisión de 50 carpetas, porque hemos programado hasta el día jueves y viernes concluir esta etapa, que es la verificación de cumplimiento de los requisitos. Dentro de esta revisión hemos tenido ya un resultado preliminar, Milton, preliminar, porque así tenemos que informar a la población boliviana. 25 postulantes ya están habilitados, 20 postulantes inhabilitados y 5 carpetas pendientes por todavía revisar. Consecuentemente, así vamos a ir avanzando. Hoy también vamos a iniciar nuestra actividad en la mañana, a horas 9 en punto de la mañana, para continuar con la revisión de las otras 50 carpetas. Mañana, a otras 50, hasta el jueves y viernes ya podemos estar concluyendo con la revisión de las 198 postulaciones registradas en la Comisión Mixta de Constitución. Así está avanzando y claro está también esta revisión, no solo es por parte de la Comisión Mixta de Constitución, estamos acompañados de medios de comunicación, de ciudadanas y ciudadanos, veedores, veedoras, observadores de cómo se está llevando adelante la revisión de cada una de las documentaciones presentadas, instituciones que también nos están acompañando. Entonces, es una convocatoria altamente participativa, sí lo es. También es una convocatoria transparente y eso tenemos que cumplir nosotros en todas las fases, cada día. Y, consecuentemente, es una convocatoria meritocrática porque vamos a valorar la trayectoria, la capacidad, los méritos de cada una de las y los postulantes. Esta transparencia y esta apertura que se está teniendo en este momento, en esta primera etapa para la elección de la defensora o el defensor del pueblo, se va a mantener a lo largo de todos los pasos que se tienen que seguir, los requisitos y, posteriormente, otro tipo de evaluaciones que se van a ir revisando. Así es, Milton. El reglamento prevé uno de sus principios, la publicidad y la transparencia. Y nosotros nos vamos a asegurar para que se cumpla ello como hemos estado haciéndolo hasta ahora. En todas las etapas, la etapa de los 15 días de recepción de las postulaciones, hemos tenido amplia participación de la ciudadanía, como veedores, como observadores. Y, desde luego, también en esta etapa de la verificación del cumplimiento de los requisitos, están invitados para que nos puedan acompañar. En la etapa de impugnación también van a estar los veedores, la ciudadanía. En la etapa de la evaluación meritocrática, las entrevistas serán públicas, también serán transmitidas a través de los medios de comunicación, de las páginas oficiales, de la Asamblea, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, con sus diferentes redes sociales, inclusive. También están habilitados los medios impresos para publicar la nómina de las y los postulantes habilitados. Así lo vamos a hacer. Así que, en todas las etapas, hasta la designación del defensor o la defensora del pueblo. Senador, hasta el viernes se tiene previsto concluir ya con la revisión de cada uno de los documentos y los requisitos de los 198 postulantes. Usted me decía, ya hay 20 inhabilitados en esta primera jornada que se ha tenido de revisión. Las personas que, al finalizar el viernes, consideren que no se ha evaluado de manera correcta sus documentos o los requisitos, ¿van a tener algún tiempo, una posibilidad para aclarar esto o definitivamente, si la comisión, en base a estas dos mesas de trabajo que se han conformado, han determinado que no cumple, ya no hay vuelta atrás? ¿Cuál va a ser el procedimiento, por favor? Bueno, no hay posibilidad de poder subsanar, adjuntar la documentación o mejorar la documentación. No, la etapa de recepción de la documentación ha concluido. Eso significa que cada acto administrativo se ha consolidado. A través del principio de preclusión, nosotros no podemos retrotraer cuestiones que ya han sido superadas, etapas que ya han sido superadas y consolidadas. Por eso hay un cronograma de actividades que estamos cumpliendo paso a paso, cumpliendo también los plazos establecidos. Consecuentemente, no hay posibilidad, reitero, de poder adjuntar la documentación o subsanar. No. Pero sí tienen una posibilidad de poder impugnar las y los postulantes que se sientan afectadas por su inhabilitación, desde luego, en la etapa de impugnación que va a empezar el día lunes próximo, es decir, lunes 11 de abril, durante un plazo de cuatro días, pueden ellos impugnar sobre la documentación que ellos hubiesen presentado de manera completa y que nosotros no habríamos advertido en la revisión. Y si advertimos esa omisión o ese error, desde luego se puede proceder con la declaratoria de procedente su impugnación. Y si no, no vamos a nosotros ratificar porque es una revisión objetiva. Inclusive, Milton, nos estamos tomando el tiempo para cada postulante de un promedio de 10 a 15 minutos, porque muchas veces no encontramos un requisito y nuevamente volvemos a revisar. Son 18 requisitos, inclusive dos veces en algún caso hemos revisado para cerciorarnos si efectivamente estaba la documentación ahí. Entonces, así estamos avanzando en la revisión de la documentación. Senador, por favor, ya después de la etapa de impugnación, ya para ir cerrando la entrevista, ¿cuáles son los pasos siguientes? Y reiterémosle a la población, ¿cuándo termina todo el proceso? Y podríamos ya tener los nombres de los posibles candidatos a la Defensoría del Pueblo. Sí, una vez ya concluida la etapa de impugnación que va a iniciar la siguiente semana, desde el lunes, cuatro días, vamos a pasar a la etapa central de la convocatoria, que es la evaluación meritocrática y las entrevistas orales. Consecuentemente, esta etapa nos va a tomar entre una semana, porque a partir del 18 de abril estaríamos ya avanzando hasta el 26 y 27 tenemos el plazo. Y bueno, el 28 de abril estaría sesionando la Comisión Mixta de Constitución para elaborar el informe final. Todo este mes de abril tenemos la Comisión Mixta de Constitución para agotar, cumplir todas estas actividades, fases y etapas. Entonces, cada una de las y los postulantes que lleguen hasta esta etapa central del proceso, bueno, podrán definitivamente acreditar sus cualidades, sus destrezas, habilidades, conocimiento en materia de derechos humanos y cómo pueden ellos asumir y presentar una propuesta de trabajo, consecuentemente para fortalecer la defensoría del pueblo. Varios criterios vamos a evaluar, ya habíamos dicho tres categorías, diez criterios. De las tres categorías tenemos, por ejemplo, méritos, ahí está la experiencia profesional, experiencia de trabajo. Capacidad profesional es formación, pregrado, posgrado, trayectoria, reconocimientos con relación a la defensa, mecanismos de defensa en materia de derechos humanos, conocimiento de la normativa de derechos humanos. Son criterios que estaremos evaluando en la etapa de la evaluación meritocrática y también de las entrevistas. Después, ya hasta los primeros días, 5 y 6 de mayo, tendríamos ya designado al nuevo defensor o defensora del pueblo por parte ya de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Qué importante, entonces, y haremos seguimiento a cada uno de estos pasos, hasta en mayo tener ya a la nueva defensora o defensor del pueblo. Senador, quiero agradecerle por estos minutos con a Viayal, actualizarnos la información como siempre. Es un gusto poder haber conversado con usted, será hasta cualquier momento. Muchas gracias, Milton, muy buenos días. Un saludo para el senador, haciendo referencia a este tema, que es importante la elección y el proceso en la Asamblea Legislativa para el nuevo defensor o defensora del pueblo. Siete de la mañana, 48 minutos, actualizamos la información, acompáñenme, por favor.